Yo no soy esa que tú te imaginas Una señorita tranquila y sencilla Que un día abandonas y siempre perdona Esa niña, si, no, esa no soy yo Yo no soy esa que tú te creías La paloma blanca que te baila el agua Que ríe por nada diciéndose a todo esa niña Si, no, esa no soy yo No tienes necesidad de seguirme mintiendo Yo tengo las pruebas de que eres tú Es... No lo buscó Está bien Soy Anaí, no sé de qué estás hablando No, no, no Yo ya hablé con la persona del hotel Que te sacó del ascensor y te reconoció Además Tomé una de tu cuella Y aunque son idénticas a la de tu hermana Hay algo diferente en ella Y el computador comprobó que era la tuya En un 95% Además Además Tus ojos Son lo mismo Por favor No insista Yo entiendo que tú quieras ver a Judith en mí Pero no lo soy Quiero que me digas por qué lo hiciste ¿Por qué me mentiste? ¿Por qué te hiciste pasar por tu hermana? Dime No tenía otra obsesión Yo no quería que todo esto pasara Yo solamente quería escapar, Julio Tú y yo estamos Estamos metidos en un tremendo problema ¿Por qué? Porque vas a tener que acompañarme ¿Pero cómo es Julio? Judith Créeme que Si por mí fuera yo me iría contigo a cualquier lado Si yo te amo Tú sabes eso, ¿cierto? Pero si me quieres No me puedes llevar presa, Julio Es que no puedo hacer otra cosa Soy policía Y la suplantación de identidad es un delito grave Y más grave aún si tu hermana está Está muerta si fue asesinada Julio, yo Escúchame Yo lo hice para encontrar al asesino Mi papá está grave Tú no me puedes llevar presa ahora Por favor Por favor Ayúdame Lo atropellé porque iba curado No me di cuenta No iba tan rápido tampoco Pero sí, fui yo Yo debería estar preso No, Manuel Tú sabías esto, ¿no? Bueno, claro que sabía ¿Por qué crees tú que no está preso? ¿Por qué? ¿Por qué manejaste borracho? Porque soy un imbécil, ¿ya? Manuel es un trabajador honesto, responsable ¿Por qué le están haciendo esto? No lo merece ¿Ah, sí? Y Claudio se lo merece ¿Sí? Tu hijo se lo merece ¿Tú sabes lo que le hacen a la gente con plata en la cárcel? ¿Querés que te lo cuente? Bueno, él es un hombre grande que tiene que hacerse responsable de sus actos Ah Ya entiendo Ya entiendo por qué está siendo tan duro Porque no es tu hijo Por eso ¿Qué dijiste? Te voy a recordar, Antonia Que con mi familia acogimos a Claudio desde que tiene nueve años Le di mi apellido Vive en mi casa, bajo mi techo Por favor, no vuelvas a decir eso ¿Te queda claro? Lo único que me falta Que usted me traicionara Pero ¿Cómo? ¿Cómo me ocultó que me produciera hijo de Miguel? Es que nadie te ha traicionado Vos seguís siendo mi nieto querido Ni en la gana vi tanta traición Y tanta puñalada por la espalda como acá No me estés faltando el respeto, ¿ah? Yo soy tu abuela La misma que te ha criado Y la misma que te ha aguantado todo a tu condoro Eso mismo, abuela Me duele saber que usted Sabiendo todo el daño que le hizo a mi mamá A mí Que me quemaba la espalda Que me sacaba la criesta Ahí amparaba al rucio Bien bonito, ¿eh? Así que ahora el rucio tiene la culpa De todo lo que te pasó, ¿ah? ¿Sabes qué? Yo no quiero seguir hablando con usted A mí usted es una mentirosa ¿Vos sabés bien la historia del rucio? ¿Hay hablado con él? ¿Ah? No Y no lo voy a hacer Yo no quiero tener nada que ver con esa familia ¿Me escuchás? Ya, o sea que tú no aprendiste nada Yo no saqué nada con sacarte del cename Para que tuvieras una buena vida Porque tú lo único que hayas hecho Ha sido cagarte tu vida Y cagarle la vida a los demás Muy bien Muy bien Si eso es lo que piensas, ¿eh? No tengo nada que hacer aquí No, pero espérate Si todavía no he terminado de hablar contigo Pero es que Que yo no te traicioné A mí lo único que me pasó Es que me dio mucha pena el rucio, ¿no? Te escucho, Judy ¿Tú mataste a tu hermana? ¿Entonces por qué te hiciste pasar por ella? Porque tenía miedo Lo hice porque Porque Brian me quería matar a mí ¿Quién es Brian? Mi expareja Él cayó preso por asalto con asesinato Antes del juicio Él me pidió que yo mintiera por él Que dijera que había estado con él La noche del asalto a la botillería Yo no pude No fui capaz No quise Mentirle a la policía Cuando él cayó preso El día del juicio Me juró Que me iba a matar cuando saliera Me juró que iba a cobrar venganza Salió hace unos pocos días Y empezó a seguirme ¿Aló? ¿A qué gastáis plata en taxi? Yo te puedo llevar donde queráis Ahora soy libre, mi negra Yo no tengo nada que hablar contigo No me sigáis, ¿entiendes? ¡Judy! Por favor Más rápido, por favor ¡Ay, maldito Brian! ¿Quién quiere? ¿Y por qué no me llamaste a la policía? Porque se suponía que mi hermana me iba a esconder ¿Dónde? En el hotel donde Se suponía que mi hermana vivía Cuando no estaba de viaje Ella Era azafata, supuestamente ¿Anaí? Yo nunca pensé que el Brian me iba a encontrar ahí Pero cuando llegué al hotel La encontré muerta ¡Ah! Anaí Intenté llamar a la policía Pero mi celular estaba sin batería Yo me hice pasar por ella Para salvarme Vi al Brian en el hotel Y pensé que si él me veía a mí Se iba a dar cuenta de su error Se iba a dar cuenta De que había matado a mi hermana Por equivocación Y me iba a matar a mí también Yo hice todo mal A ver, espera El Brian también estaba en el hotel Sí Yo lo vi Lo vi con mis propios ojos ¿Dónde? ¿En qué parte? En el pasillo del hotel ¿Y él te vio a ti? No lo sé No creo Yo estaba aterrada, Julio Si tienes que detenerme, hazlo Pero por favor Por favor Encuentra al asesino de mi hermana Tranquila Que no No voy a decir nada Siempre y cuando Tú y yo Hagamos un trato ¿Un trato? ¿De qué estás hablando? Quiero que vigiles A los Lavarca ¿A los Lavarca? ¿Para qué? Julio, Brian Mató a Anaí Él la confundió conmigo Y la mató Que Brian haya estado en ese hotel No significa necesariamente Que él sea el asesino Además que en esa familia Hay muchos Que tenían motivos poderosos Para querer deshacerse de tu hermana De Anaí ¿Por qué? Porque tenía muchos secretos Uno de ellos Es que era el amante Del hijastro de Alfredo Lavarca Quizás alguien se enteró Que hizo saldar cuentas con ella No sé Judith, yo necesito Que tú escuches detrás de las puertas Que cualquier cosa extraña que veas Me lo cuentes ¿Y Brian? A Brian lo seguimos investigando Pero lamentablemente No hay nada En la escena del crimen Que lo inculpe Además la única que lo vio En ese hotel Al parecer fuiste tú No tenemos nada contra él ¿Él es Manuel? ¿Es el chofer de Almanú? ¿Qué está haciendo aquí? Él Él fue el que atropelló a tu papá ¿Qué? ¡Desgraciado! Atropellaste a mi papá Y lo dejaste tirado Muriéndose como un perro ¿Cómo pudiste hacer una cosa así? ¿Acaso no tienes sentimientos? Discúlpeme señorita Nadie fue un accidente Yo no quise hacerle... ¡Cobarde! ¡Desgraciado! ¡Mi papá está en coma! A ver, a ver, a ver Usted no tiene derecho a insultarlo así Más le vale quedarse tranquila Acá no No es el momento ni el lugar Lorena, llévate al acusado A la interrogatoria Estoy viendo un minuto contigo No te demore Solo quiero que se haga justicia Eso es lo único que me importa, Julio Mi amor ¡Claudio! ¡Claudio! ¡Ey, ey, ey, ey! Ven ¿Cuánto le ofreciste a Manuel Para arruinarle la vida? Eso no es asunto tuyo Sí, desde ahora es asunto mío No, no es asunto tuyo Porque fue mi plata Yo me conseguí esa plata Mira Claudio actuó así Por tu culpa Porque tú siempre vas detrás de él Arreglando todas las caras que se mandan ¿Qué querías que hiciera? ¿Que se fuera a la cárcel? ¿Ah? ¿Eso querías? ¿Has pensado? ¿Qué pasaría si Manuel se arrepiente? ¿Has llegado a pensar Que no sería el único Que sería la cárcel? Bueno, pero prefiero correr el riesgo ¿Qué le voy a decir yo a Nahí ahora? ¿Ah? Es su papá ¿Qué me importa a mí a Nahí, por favor? Ahora vas a tener que elegir Entre tu familia y esa tipa ¿Se puede saber qué estás haciendo tú aquí? Yo debería estar preso ¿No, Manuel? No, no, no digas eso Bueno, ¿y qué voy a decir entonces si es la verdad? Debería ir y entregarme Yo te entiendo Yo también me siento como tú Claudio Esta separación nos está haciendo mucho daño a los dos Yo te quiero Y sé que tú también me quieres Esta separación no va a traer nada bueno Yo te echo de menos Te quiero No estoy bien ¿Y tú? Gilda Si ese hombre se muere Yo no me lo voy a perdonar nunca Bueno, pero deja de pensar en eso ahora Bueno, ¿en qué voy a pensar entonces? Bueno, en mí En nosotros En lo que tenemos En nuestra futura familia Yo te quiero Te amo Y no te voy a dejar solo con esto Vamos a estar juntos, ¿ya? Yo no se lo voy a contar a madre Me acabo de enterar Que tu chofer Fue el que atropelló a mi papá Bueno, yo me voy Y siento mucho lo que pasó con tu papá Permiso Gracias, linda ¿Tú lo sabías? O sea, Alfredo ¿Cuándo pretendías contarme Que fue Manuel? Me acabo de enterar Te iba a llamar ahora Es que no entiendo Tú me vas a tener que disculpar Pero no me parece una coincidencia Anaín ¿Podrías calmarte un poco? Mi papá Está en coma Y tú me estás pidiendo Que me calme Quiero que me cuentes Todo sobre ese Manuel ¿Cuándo lo contrataste? ¿Dónde lo conociste? ¿Cuánto tiempo lleva trabajando En esta casa? ¿Dónde vive? ¿Quién es su familia? Quiero que me digas Todo Todo ¿Pero por qué me estás preguntando eso? Que es que tiene algo de raro Mi pregunta No puedo saber No me quieres contar ¿Cuál es el problema? No, no es el problema No, no es el problema Lo que pasa es que Tú contrataste a Manuel Tú lo conoces Tú sabes todo de él Sí Sí Tienes razón Estoy mal No estoy bien No estoy bien No sé qué me pasa Ya, ya Odio a Manuel No puedo creer Que atropelló a mi papá Y lo dejó tirado No puedo creerlo Es horrendo Mi amor Mi amor Mi amor Calma Calma Hay que pensar positivo Tu papá va a estar bien Yo voy a hacer todo lo posible Para que se recupere Ya Tranquila Se va a recuperar ¿Y qué averiguaste con Anaí? No mucho Nada en realidad El chofer miente Estoy segura que alguien de los La Barca Ya le pagó para matar a Ramón Marín Julio Anaí Marín oculta algo En menos de un mes Matan a su hermana Y después tratan de matar a su papá ¿No te parece demasiado la coincidencia? Bueno Los resultados de sangre dicen que Ramón tenía una sobredosis de calmante Quizás Con la sal no Pero si el azar no existe Manuel maneja su propio auto No tenía por qué estar manejando El auto de Claudia y La Barca Bueno, eso es justamente Lo que tenemos que averiguar ¿Qué pasa? Quiero ver la grabación Del interrogatorio que le hiciste en ahí Ah, es que No va a poder ser Porque no Es que no No grabé nada Tengo un Un problema con Con la cámara Curioso Negros Tú sabes todo lo que te quiere tu abuela No puede irte así como así Para mi abuela yo soy peor que nada Ella misma dijo Que yo le cagué la vida a todo Ya, pero tú sabés que tu abuela dice esas cosas Para que uno reaccione nomás Uno cuando quiere a alguien Uno cuando quiere a alguien No lo traiciona Y eso fue lo que hizo ella conmigo Ella sabía perfectamente que yo no quería saber nada de esa familia Y fue y metió al rusio a trabajar aquí conmigo ¿Tú no sabías que tenía una hermana? Cuando me fui a la casa El rusio era guaguita Tenía el ojo azul En ese tiempo ya era feo Yo lo único que quería Era dejar el pasado atrás Eso fue lo que hice Era la única forma de salir de ese hoyo en que estaba metido Uy, me da tanta pena todo lo que te tocó vivir Salí de un infierno para meterme en otro En el hogar de menores Viví cuestiones que ni siquiera las peores pesadillas pasan ¿Qué cosa? No, es que esas cosas son de hombre Porque esas cosas te fortalecen No es lindo andar contando miseria Tú sabés que yo soy sola, negro Que nunca tuve a nadie En cambio tú tenías a tu abuela La señora Tenche es una gran mujer Nata Tú nunca me traicionarías, ¿cierto? Mi negro Nunca Tú sabés que Yo por ti soy capaz De cualquier cosa Hasta hoy Me doy cuenta Que la vida no es nada Si no tengo tu mirada Permiso Claudio Claudio ¡Gracias! 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 Claudio, hombre ¡Gracias! ¿Qué pasa? Tenemos que hablar. Lo que le hiciste a Manuel no tiene nombre. Es absolutamente irresponsable. Yo ya mostré que estaba arrepentido. Ya pedí perdón. ¿Qué más quieres que haga? Primero te separas de Gilda. Ahora esto. ¿Qué pasa, hombre? ¿Qué pasa? Es complicado. Complicado. ¿Qué es lo complicado? ¿Me puedes explicar qué es lo complicado? Vives en mi casa. Trabajas en mi empresa. Tienes una mujer que te adora. Te estás haciendo una casa inmensa para vivir con ella. ¿Me puedes explicar qué es lo complicado en tu vida? Hay cosas de mi vida que tú no lo conoces. Ah. Entonces podrás valerte por ti mismo. ¿Qué quieres decir? Podrás buscarte un trabajo fuera del spa y buscarte un lugar donde vivir fuera de esta casa. Ah. ¿Viniste a echarme? No, no te estoy echando. Tú te estás echando. La única manera de que yo vuelva a confiar en ti es que madures. Y si te tengo que dejar en la calle, lo voy a hacer. Lo que faltaba. Lecciones de moral con el gran Alfredo Labarca, ¿cierto? Enseñándome cómo se hacen las cosas, cómo ser un hombre de verdad, ¿cierto? Tanto que dices que me quieres y te llenas la boca de eso, cuando más te necesito me estás dando la espalda. Y si tanto te importa mi cariño, ¿por qué me humillas mandando a un tipo inocente a la cárcel? A ver, siéntate. Te doy una oportunidad. Deja de tomar, hombre. Deja el alcohol. Vuelve con Gilda. Así todo va a estar bien. Y que me entrego también, ¿cierto? Porque con lo recto que eres me sorprende que no me hayas denunciado todavía. No tientes tu suerte. No tientes tu suerte. No me puedes obligar a volver con Gilda. No me puedes obligar a nada. ¿Qué pasa? Estaba todo bien. Y de un día para otro... ¿Qué te pasa, hombre? ¿Qué te pasa? Ah, cosa mía. Es que no es cosa tuya. Hay un tipo que está preso. Un tipo inocente que está preso. No es solo cosa tuya. ¿Qué pasa? Te juro que me encantaría decirte. Pero no puedo. No puedes. Perfecto. Te buscas un trabajo y te buscas una casa. Te buscas una casa. ¿Tú estás segura que no te va a adelantar? No sé. Pues, espero que no. Pero, ¿qué voy a hacer? Si no me queda mal que confiar en él, imagínate. Estoy en sus manos ahora. Diosito Julio te ama. Él lo está haciendo por amor. Esto es increíble. Él es una buena persona. Tú lo tienes que aprovechar. Él se la está jugando por ti. Ay, cambio. Yo me busco por los pasteles. ¿Quién lo iba a pensar? Te juro que me siento pésima. Y más encima se arrancó. Ya, pero tú no tenés nada que lamentarte. ¿Qué culpa tenés tú? ¿Cómo ibas a saber que el Manuel iba a terminar siendo el culpable? Él atropelló mi papá. Imagínate. Es que te juro que sí me siento culpable porque pienso o sea, a lo mejor por irme a ver a mí termino mandándose el manso con Doro. Esto parece una pesadilla. ¿Te das cuenta? Señora Leica. Sí. Creo que tengo buenas noticias. Su papá ya despertó. Ay. Ay, pero qué buena noticia, doctor. ¿Puedo pasar a verlo? Sí, claro. Pasa preguntando por usted. Por favor. Ya. Doctor. Dígame. ¿Y él está bien o no va a quedar con secuelas? Bueno, habrá que observarlo pero sí, por el padecer no tiene ningún problema. Ay. Ay. Ay, gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Papito. Hija. Papito. Qué alegría. Qué alegría, papá. Qué bueno que despertó. No sé qué haría esto sin usted. Yo tampoco sin ti, Judith. Papá, ¿de qué está hablando? Yo soy la Nay. No. Tú eres Judith, ¿verdad? Yo estuve con tu hermana. hablé con ella. Te juro que era Anaí. Era tan real como tú ahora. Pero no sé. Estoy confundido. Tranquilo, papá. Yo voy a llamar al médico para que le eche una miradita. Ya. hija. Yo sé que esto es difícil de creer. Pero yo estoy aquí porque tu hermana me trajo de vuelta. Yo quería morir. Quería morirme porque tú no estabas. y de pronto ella estaba ahí. Era tu hermana. Necesito saber la verdad. Necesito saber si fue un sueño o si realmente estuve con ella. Dime quién eres. Dime que tú eres mi Judith. Soy yo, papá. Soy Judith. Mi hija. Tu hermana está bien. Ella me dijo que estaba bien. Perdóneme por haberle mentido, papá. Yo no quería hacerlo pero no me quedó otra alternativa. Yo encontré a la nadie muerta y no sabía qué hacer. Tenía tanto miedo y tanta rabia. Yo me hice pasar por ella para salvarme y para encontrar al culpable. Para encontrar al que le hizo esto a mi hermana. ¿Por qué tenía que pasarnos todo esto, hija? Sácame de aquí. Yo quiero irme. Quiero pensar sobre todo esto y quiero irme de este hospital. No, papá. ¿Cómo se le ocurre, por favor? Usted acaba de tener un accidente muy grave. Yo estoy bien, hija. Y quiero irme de aquí. ¿Entiende? La vida me está dando una segunda oportunidad. Y lo único que puedo aprender de todo esto es que la vida es ahora y quiero vivir cada segundo como si fuera el último. Yo estoy bien, mi amor. Vamos a estar juntos siempre. Siempre. te amo. Y yo a usted, papá. Por lo visto, nadie más va a tomar desayuno en esta casa. ¿Quieres algo más, Celina? No, Soco. Gracias. Ya. ¿Oye? ¿Está ahí así porque el Manuel atropelló al papá la cara zombie? Ay, no le digas cara de zombie a la señora Nahí, por favor. Ay, perdón. O sea, tanto te importa ese viejo que ahora la defendí, Soco, en serio. Pero ¿por qué me haces tantas preguntas, Celina? Lo que pasa es que estoy preocupada, estoy apenada, estoy preocupada por Manuel. Imagínate, no se me quita de la cabeza. Tú sabes que la mamá de él tiene cáncer. Imagínate la pobre señora, sí, cáncer. Ay, no. Imagínate cómo se siente. Buenos días. Hola, don Alfredo. ¿Supo algo de don Ramón? Está estable, todo lo que he sabido. Voy a ir a verlo ahora. Ay, qué bueno. Ya, ya le traigo su fruta. Gracias. ¿Se puede saber por qué llegaste tan tarde de noche? Porque salí con unas amigas. ¿Me puedes mirar cuando te hablo, por favor? Porque salí con unas amigas. ¿Has vuelto a hablar con Bruno? No. Obvio que no, papá. No voy a volver a hablar con él. Princesita, ¿estás segura que no se propasó contigo? O sea, papá, defínelo como que era ahí. Me dio un beso. ¿Te parece poco? No. No me parece poco. Permiso. ¿A dónde va, eh? Al hospital, pero primero tengo que arreglar un asunto. Pero, ¿y su desayuno? No te preocupes, Soco. Gracias. A ver, ¿qué le dijiste ahora a tu papá, Selena? Nada. Ay, siempre tan a la rata, Soco, siempre. ¡Mmm! Muchas gracias por venir. Espero que hayas disfrutado el masaje. Alguien, por favor, puede ser el respeto. ¿Qué pasó, Linda? ¿Otro mareo? No sé, yo creo que es cansancia. Un cuerpo sabio, Gilda. Uno no se marea porque sí. Estás bien. De todas formas, yo me haría un chequeo. No, ¿para qué? Con todo lo que ha pasado ya tengo suficiente. Yo te juro, estoy... impactado, no puedo creer lo que hizo Manuel. ¿Tú estabas ahí cuando llegó la policía? Alfredo. ¿Cómo te atreviste, desgraciado? No te lo voy a perdonar. No te vas, imbécil. Te vas de mi clínica, te vas ahora mismo. Nuestra sociedad se acaba. Y si vuelves a acercarte a mi hija, hueón, te mato. ¿Me escuchaste? Te mato. Bienvenido a su casa, papito. ¿Qué, casita? Qué alegría estar de nuevo en mi casa. Ya. Vamos sentándonos porque quiero cuidarlo mucho, no quiero que se me descompese con ninguna cuestión. No, hija, por favor, tranquila, estoy bien. Déjame un poquito. Quiero aprovechar esta segunda oportunidad que me está dando la vida. Quiero hacer todas las cosas que no hice. Nadie creería que acaba de salir del hospital. Es como un milagro. Sí, la verdad es que fue como un milagro. A veces hay que escuchar los mensajes de allá arriba. Y por eso mismo quiero que hoy te vuelvas de esta casa. Ah. Es que, papito, ¿qué? Yo no me voy a devolver para la casa todavía. ¿Cómo que no? No. ¿Acaso te vas a quedar viviendo con el novio de tu hermana? No, no, no. Se trata de eso, papá. Pero yo tengo que descubrir quién fue el que mató a la Nahí. Y mientras no lo haga voy a tener que seguir haciéndome pasar por ella, ¿me entiendes? Mira, hija, yo también quisiera saber quién fue el infame que lo hizo. pero eso es asunto de la policía. Y en julio yo encuentro que está bien a caballo la cuestión. Me gusta ese cabrón, le tengo confianza. Y tú, tú tienes que recuperar tu propia vida y dejar de lado la de tu hermana. Ay. No es tan fácil, don Ramón. Mire, papá, venga, siéntese aquí. Necesito explicarle algo. ¿Qué pasa? Yo suplanté la identidad de la Nahí. Esa cuestión es un delito grave, gravísimo. Si me pillan, me meten presa. ¿Te meten presa? Sí, presa, don Ramón. suplantó a su hermana, le mintió a la policía y quizás ¿por qué otra pila de cosas más la pueden acusar? Bueno, entonces, mientras más tiempo pase, peor es la cosa, ¿no? No, porque si yo encuentro al culpable, va a ser para mejor. ¿Se fija? Hija, ¿por qué tú crees que haciéndote pasar por la Nahí vas a poder descubrir al asesino? ¿Para qué te sirve todo ese teatro? Porque resulta, papá, que parece que no es Nal Brian el asesino. Parece que el asesino de la Nahí está en la mismísima familia La Barca. Si alguien de esa familia quería matar a la Nahí, tú estás en peligro. Pero, ¿no te das cuenta? Si alguien de esa familia es el asesino, esa persona sabe que tú no eres la Nahí y si las cosas son así, vas a pasar mucho peligro en esa casa. Bueno, papá, pero todavía no sabemos nada. Ya, por ahora, yo le prometo que me voy a cuidar. Voy a estar bien, se lo juro. Pero, ¿cómo puede estar segura de eso? No estoy segura, papá. Pero si el asesino está en la familia La Barca, está corralado porque la policía los está investigando y yo voy a ayudar a descubrir la verdad. Hija, hija, yo no quiero que te vaya a pasar nada. No me va a pasar nada, se lo juro. verás. Hola, Manolito. Socorrito. Hola. Gracias por venir. Sí, ¿cómo no iba a venir? Estaba tan preocupada. Me tiene tan afectada toda esta cuestión que pasó, te juro que no entiendo nada. Oiga, yo la hice venir por otro asunto, Larda. Quería darle un favor. Claro, dime. Mire, yo tengo una platita guardada para mi mamita. La tengo en un bolso abajo de mi cama. ¿Usted se la podría pasar? Claro, por supuesto. También quería verlo, por favor. ¿Usted le podría pasar esta carta a la Eriquita? La peluquera del barrio, ¿se acuerda que la hablé de ella? Sí, claro que sí. Es la mejor amiga de la Judy. Sí, no hay problema. ¿Y el caballero? ¿Cómo está don Ramón? Salió del coma. Don Alfredo me llamó para contarme. Qué maravilla. Sí, no sabe la alegría que me ha escuchado eso. Sí, a mí también. Él se va a recuperar. Igual que tu mamá también se va a recuperar. Estoy segura. Oye, Manolo, si necesitas algo de plata, pídeme nomás. Yo te puedo pasar algo. No, no, no se preocupe, si con la plata al bolso tengo suficiente. ¿Pero cómo vas a tener suficiente si hace poco tú dijiste que no tenías un peso y un tratamiento tan caro? Claro, bueno, lo que pasa... Es que... ¿De dónde sacaste esa plata, Manolo? El otro día sacó... No me digas que alguien te pagó para que te hicieras pasar por culpable de que atropellaste a Ramón. No, socorro, yo fui el que atropelló a Ramón. Mire, y con el asunto de la plata no es que yo tenga toda la plata en el bolso, ¿me entiendes? Un primo del sur me halló con el resto. ¿Qué le parece? Bueno, me alegro. Ojalá que sea así. Lo importante es que tengas esa plata para el tratamiento de tu mamá. Eso es lo más importante. Se lo tiempo, señora. Sí, ya voy. Bueno, me voy entonces. Entonces ahora tenemos que rezar para que se mejore tu mamá. ¿Ya? Ya, gracias, currito. Mucha fe, mucha fe. Ya. Oiga, sí. Acuérdese de mi encargo. Sí, por supuesto. Ya, Manolito. Ya, ya voy, ya voy. Oye, y acuérdate de usar el acondicionador que te dije. Ya. Vas a ver cómo te va a cambiar el pelo. Gracias. Ya nos vemos. Hola. Ramón, ¿qué está haciendo aquí? ¿Usted debería estar en reposo? No, si es que quería salir un poco, tomar aire. Oye, ¿tú me podrías cortar el pelo? Pero, por supuesto. ¿Y qué se quiere hacer? Es que, no sé, no sé, pero me gustaría hacer un cambio, ¿me entiendes? Es que, mira, me siento tan diferente que me gustaría que eso se notara por fuera. Ya. Es que siento que tengo como una segunda oportunidad en la vida y me gustaría vivirla distinto. Y quiero que eso se me note. Estoy un poco enredado, pero... Lo entiendo perfecto. Ya, pues, veamos qué hacemos. Bueno. Y aquí aprovecha hasta de descansar. ¿Qué le parece? Me parece bien. Y le voy a preparar un cafecito, una agüita. Vamos a poner esto mientras tanto. Ya. ¿Qué le trae? Eh... Un pastelito. Un pastelito. Pasa, pasa. Adelanto. Permiso. Permiso. ¿Qué pasó? ¿Me vaya a llevar detenida? No, no. Por ahora no. Yo no quiero meterte en problemas, Julio. Tranquila. Estoy metido hasta el cuello. Pero... Pero tú me vas a ayudar. ¿Sí? Sí. Esto es... un lápiz. Pero... en realidad es una micro cámara. Yo necesito que tú graves cualquier cosa que veas. Cualquier cosa extraña. Cualquier cosa que te llame la atención. Es fácil. Acá... tiras para abajo y se graba. Y arriba se deja de grabar. De acuerdo. Gracias. Si yo estoy... arriesgando mi carrera, es... es por ti. Porque... porque yo te amo. Porque esta fía... yo pensé que te iba a perder para siempre. No quema que te vayas entre lágrimas me duele. Recuérdame. Ahora que tu piel ya se fundió con su piel. Su mundo gira en torno a ti y tú no piensas volver. No quema que te vayas 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 Gracias por ver el video.